¡Namaste mi querida raza, morros, plebes! Pues bien, yo soy Paz Mevidente, tu amiga y consejera espiritual y por supuesto que la entrega del día de hoy está por demás interesante, ya que por ahí nos han estado escribiendo raza que tú quieres saber cómo le va a Kevin Ortiz, si en realidad solamente está recibiendo el apoyo y el cobijo de su hermano o bien va a empezar a despegar este año. Muchísimos fueron los rumores y sobre todo recuerda que aquí en Soy Grupero se los dijimos el año pasado en una entrega especial, así es que ¿qué te parece si empezamos a ver cómo le va a ir en su carrera musical si en realidad despega este año o qué es lo que tiene que empezar a hacer él para que lo podamos ver despuntar? Porque el chico tiene carisma, tiene talento, pero también definitivamente por ahí muchísima gente dice que únicamente lo está cobijando la sombra de su hermano. Aquí yo en realidad lo que veo es que él va a tener que hacer cambios mucho muy importantes, no se está creyendo el artista que es ni tampoco tiene por ahí tan elevada la autoestima, así es que le vamos a pedir de favor a Kevin tres cosas muy importantes, que se la crea, que crea que tiene un carisma impresionante, él tiene incluso oportunidad para escribir las canciones, por ahí a lo mejor lo vamos a ver despuntar más como cantautor que en realidad como él en este momento quiere estar haciendo su carrera. Tiene que hacer incluso cambio de imagen que yo estoy viendo que sí lo va a empezar a hacer y se tiene que dejar afectar un poquito más por estas personas mayores que lo quieren guiar y que él no está haciendo como que tan flexible. En este año va a ser muy importante, pero sobre todo yo lo veo entre el mes 10, mes 11 que vendría siendo octubre, noviembre, donde él vamos a empezar a ver que empieza él a fructificar esta carrera musical que hoy por hoy tiene en este momento. Vámonos con el siguiente que es nuestro querido Fidel Rueda, que en este momento nos dice si pisará en este año el Auditorio Nacional. Vienes un sueño de muchísimos grandes que para llenar este monstruo del auditorio tiene que ser muy amado. Vamos a ver si Fidel Rueda va a pisar este año sobre todo el Auditorio Nacional. En estos momentos nos dice que él se siente muy traicionado por las personas, que no está considerando como que hacia dónde va el rumbo. Incluso a lo mejor por ahí lo vamos a ver que él decide hacer una enorme pausa en estos momentos en la situación musical. Yo no veo que por el momento él lo vaya a pisar. En estos momentos no estoy viendo que vaya a querer siquiera hacer el intento de quererlo lograr. Lo que sí veo que es algo muy importante, que está bastante deprimido y que tiene que hacer cambios drásticos en esta situación. Así es que bueno, vámonos con el siguiente que es nuestro querido Jorge Medina de La Arrolladora. Vamos a ver si en realidad por ahí está el rumrum de si regresa con la amante o no regresa. Bueno, si a mí me preguntan, obviamente yo voy a encontrar estas situaciones de las amantes por la situación energética que manejo. Pero vamos a ver si en realidad él en estos momentos va a querer regresar con la amante. Aquí viene un regreso contundente. También le veo muchísimas situaciones de brujería, magia, cuestiones que por ahí lo tienen atorado, pero también veo que este va a ser un gran año para él, para darle una estabilidad enorme a su familia y a lo mejor él considera que ya no va a ser la amante y a lo mejor si regresa, va a regresar como bien como pareja para poder lograr una estabilidad dentro de esa relación que tiene. Pues bien, y de hecho no va a tardar muchísimo en que nos dé esa enorme noticia. Así es que bueno, eso va a estar por ahí. Vamos a ver si nuestro querido Jorge Medina, ya que anda con estos ánimos tan candentes y pasionales, deja a la esposa y decide finalmente establecer una familia con esta chica. Así es que bueno, vamos a ver si él quiere en estos momentos va a dejar a la esposa o si únicamente le va a dar mayor atención a su amante en estos momentos. Yo aquí en realidad veo que como buen hombre a todos los chicos que me están escuchando, va a querer todavía continuar en esta dualidad, tanto va a querer a la esposa como va a querer al amante. Pero si me preguntan a mí energéticamente, el 51% en estos momentos se está inclinando a que hay una separación por parte de su matrimonio. ¿Qué cosa le vaticino? En realidad le iría muy bien porque también con esta chica le podría dar esta estabilidad emocional que en algún momento necesita todo hombre siempre para poder triunfar. Recordemos que siempre que un hombre triunfa, siempre hay al lado una mujer exitosa que lo alienta para que pueda sobresalir en muchas situaciones. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a ir a nuestro querido Chente Fernández en este concierto que va a dar. Vamos a ver si en realidad es uno de sus últimos conciertos o cómo está por aquí en este estira y afloja. Pues bien, vamos a ver en este último concierto que él dice que va a estar ahí. Yo lo que sí veo es que le van a seguir saliendo más hijos, más run run del que nos podemos siquiera estar imaginando. Incluso, bueno, le va a ir como él ni siquiera se lo imagina. Va a tener que dar muchísimos más fechas como siempre lo ha querido hacer nuestro querido Chente. Lo más importante también es que va a estar ahí en el ojo del huracán con muchísimas tenores de mujeres, de hijos y que nos va a dar muchísima nota. ¿Pero qué creen? Que esto también hace que nuestro querido Chente tome un segundo aire. Aclaro, no hay mejoría de la enfermedad, pero sí veo que esto le da nuevos bríos para que finalmente pueda empezar a cerrar su carrera como él quiera. Sí veo después, posteriormente, un gran deceso en la salud, pero sí quiero aclarar que son los primeros a quien soy grupero que anunciamos que el cierre va a ser espectacular. Él se presenta como si estuviera muy bien de salud, pero después de ello yo sí veo un gran deceso en la cuestión de salud. Y bueno, vamos con uno de mis consentidos, raza, que yo amo, admiro y adoro, que es nuestro querido Comander. Que a él siempre le envío toda mi looks, todos los ángeles, porque tiene una fe bien puesta que eso hace que siempre salga adelante. Y bueno, va a tener una presentación muy importante aquí en la Ciudad de México. Prontamente, ¿me acompañas a ver cómo le empieza a ir a este tocado por Dios? Pues bien, para empezar, sí me indica que va a vivir una traición muy importante que tiene que ver con la situación sentimental. Y bueno, aquí me estoy yendo un poquito más a su cuestión personal, porque es lo que ahorita le está haciendo ahí el run run a él. ¿Cómo le va a ir? Espectacularmente bien. No me habla que vaya a sufrir de alguna situación por ahí de traición, secuestro o malas cosas. Pero sí veo que su corazoncito, chicas, aguas, apapáchenlo, por favor. Porque sí le veo una traición, sí le veo una infidelidad, sí le veo algo que por ahí emocionalmente a él le va a pegar. Pero ¿cómo le va a ir aquí en la Ciudad de México? Como siempre, es un triunfador, es un ser tocado por el universo y por supuesto que, mi comander, un triunfo más sobre los que tú ya tienes. Vamos a ver otro consentido del universo que a ti, mi querida Cindy la Tracalosa, te va a encantar porque es nuestro querido Edwin Luna. ¿Cómo anda en estos momentos en el amor? ¡Oh, la la! Pues bien, vamos a ver si en estos momentos por ahí Cupido le está flechando o cómo le está yendo. Aquí me indica que por el momento el hombre no le está yendo nada bien. Quiere en estos momentos estabilizarse, piensa ya tener como que una tranquilidad, quiere domar ese potro salvaje que él tiene y que ahorita él nos va a indicar que está tranquilamente bien, que quiere disfrutar este repliego que él está teniendo, pero lo que yo sí veo para todos ustedes, chicas, es que sí quiere tener una gran estabilidad emocional en el amor. ¿Y qué crees, mi querido Edwin Luna? Que este año lo vas a tener, lo vas a lograr y de esa manera vas a poder traspasar incluso fronteras. Así es que, bueno, darle caso a los mensajes del universo para que tú puedas estar tranquilito y en realidad puedas tener, bueno, muchísimas más bendiciones y vas a ver cómo el triunfo va a estar tocando todo este año a tu puerta. Pues bien, yo soy Paz Mevidente, tu amiga y consejera espiritual y por supuesto, morros, plebe, raza, sí, ve también en las impresiones que tenemos de la revista Soy Grupero y recuerda que ahí nos puedes escribir porque vas a ver tu respuesta impresa en la revista. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!